No estarás por aquí dentro, ¿verdad, Churches? No, yo no Churches Sal ratita ¡Ahhh! ¡Hola, muertos! Aquí el Churches, hemos hecho un nuevo vídeo Y hoy, chavales, estamos en viernes 13. Hoy estoy con FOLA, GOR Hoy jueves estamos en viernes 13. ¿Qué pasa, Churches? Es jueves, tío, pero bueno No coincidió el día, pero sí que coincidió con FOLA para grabar este magnífico juego que tenemos la beta cerrada Y tenía muchas ganas, FOLA, ¿tú tenías ganas de que Jason te partiera? Tengo muchas ganas de que Jason me parta la cara, la verdad, porque nosotros a él ni de coña, ya te lo digo Ya ves, ¿eh? Pues bueno, si veo que os gusta mucho este juego y tal y lo botáis con muchos likes, pues os seguiré trayendo y veremos si mejoramos un poquito y no nos mata tanto Jason, pero bueno Pues bueno, mi personaje va a ser este, que es el de la camisa esta de leñador y FOLA creo que es el pijo de Conelersenio Sí, el pijo rubio Me tendría que haber tenido un polo o algo, tío Allí para ir a al 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 yo tengo yo tengo camisa, eh tengo camisa ahora mismo puesta Bueno, 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 eh Puede que nos toque Jason, ¿no? Puede que sí Puede que te toque a ti, Jason y tengas que pillarme, pero ojo, en fin, ya veremos Bueno, bueno, bueno Lo digo que a mi Jason, eh Ojo, eh Ojo No, no, no queremos Yo quiero sobrevivir contigo, FOLA Es el objetivo del vídeo de hoy, tío Así que va Cinco, cuatro Sobrevivir o matar a Jason, ¿no? Yo creo que también se puede matar a Jason Seguro que se puede Pues venga, matarlo Sí, sí, yo creo que sí, eh Venga, va La cara es brutal, Correa La cara es brutal O sea, el Jason toma asado, tú Vámonos de aquí Soy Jason No Soy Jason, tío ¿Qué dices, tío? Te lo juro ¿Cómo eres? ¿Eres Jason? ¿En serio? Te lo juro, te lo juro No, no puedo creer No, no, no A mí me dejas, eh Yo me voy con Mowgli y Hawke Mowgli Mira Mowgli Es que he jugado con Jason Así que va a salir jodidamente bien esto, eh Uff Yo tengo a mi hermano gemelo aquí, conmigo Uy, tengo un cuchillito Eh, yo también tengo un cuchillo Mira, acabo de con una... Un machete Vale, esto es una radio para despicharte Buenas Estoy revisando de aquí cositas ¿Dónde estás, Churches? No, no, tú a mí déjame, tío No, no, tú a mí déjame, tío No, no, déjame Que yo... Estoy donde el coche No ¿Sabes dónde está el coche, Churches? No ¿Qué? No Tío Salid, ratitas ¿Qué coche, tío, dices? Quiero ver vuestras colitas ¿El coche? No saltan No saltan, retrasados No, no saltan, no saltan No saltan, no saltan ¿Qué hago en su padre, tío? ¿Estás ahí abajo, en serio? Uy, 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 uy Uy, dicen no Vale, a tomar por culo ¡Puma! Uy, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? Estoy haciendo una puerta Fola, ¿estás aquí? No sé si dónde estoy, eh ¿Estás en una casa? Estoy entrando en una casa Que no me dejan Vale, creo que no es esta Vale Uy, qué agresivo sale el tío del armario ¿Qué tengo que hacer, tío? O sea, tengo que buscar partes de... ¡Ah! ¡Ay! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Churches! ¡No, no, no, no! ¡Cabrón, no te voy a teletransportado! ¡Churches, me teletransportado! ¡No, no, 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 no! ¿Qué ha sido eso, tío? Déjame, eh No, 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 yo me he ido ya De la casa Vamos a ver... Voy a hacer TP de nuevo ¿Te has hecho TP? Sí, claro que sí ¡Ah, pringao! Estaba en esa casa ¿En serio? ¡Sí! ¡No me lo puedo creer! ¡Me cago en la cuna! Fola, tío, te la he jugado Tranquilo que volveré No, no, yo ya me he ido ya de ahí Ya está Soy Hasson ¿Hasson? Mira, ahora estoy con una chica Estoy con una chica Qué guapa ¿Esto qué le pasa, tío? A ver ¿Por qué no puedo abrir las puertas? Hostia, chaval ¿Puedo usar mi machete contra ti? Pero tú no mueres nunca, ¿no? Tú se supone que eres inmortal No, yo creo que sí que puedo, eh ¿Mueres? Sí, yo creo que sí, eh Vale Un momento O sea, yo necesito buscar partes de coches ¡Oh! Tengo un mapa Hostia, este tiene una escopeta Yo me voy con este tío Me ha dado un hachazo Hija de perra ¿Sí? O sea, yo me pongo Me voy con el gordito este tío Que tiene una escopeta, ¿sabes? Vale Hostia, mira Para reparar el coche Necesitamos Gasolina Y unas llaves Y unas llaves O sea, gasolina ¿De dónde encuentro yo gasolina? Eso que sí, un grito Bueno, bueno ¿Qué hablas, tío? Creo que ha muerto una persona, churches ¿Le has matado? Creo que ha muerto una personita Hostia, hostia A ver Necesito gasolina, creo Para poder irme con el coche ¿Y tú puedes hacer algo contra el coche? Creo que... No encuentro nada, tío Bueno, creo que en una casa Hay tres personas No habrá No No, yo no soy Bueno, bueno Que entra Uy, que veo a alguien ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Adiós, pringao ¿Estás matando a alguien? Hala Creo que uno ha muerto No estarás por aquí dentro, ¿verdad, churches? No, yo no Churches Sal ratita No Quiero verte la colita ¿Dónde estás? Uy, 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 uy ¿Estás en una casa? ¿Puede ser? No, estás fuera de una casa Uy, veo a alguien ¡Ah! ¿Qué es eso, tío? ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No, no, no Estarás corriendo, ¿no? No, 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 no Hostia, una tía muerta Vale, creo que no eres tú Pero estoy persiguiendo a uno Hola Corren más que yo, tío No eres tú Confío en que no eras tú Ha escapado ¡Buah! No eras tú ¡Uf! ¡Churches! ¿Qué, churches, tío? Déjame ya en paz, tío ¡Mira mi cara! La cara de mi tío está todo asustado, tío A ver, churches Voy a hacerme TP Vale, vale, hazte TP ¡Buah, chaval! ¡Te has sido! Hostia, tío ¡Hay que hay una muerta, tío! ¡Has matado a esta! ¡Ah, no! ¡A este! Hostia, que era un tío Yo mato a los cuantos ya, eh ¿Vale? Ok ¿Tú quién has dicho que eras? Yo soy Un tío Con una camisa a cuadros Creo que he visto a alguien Pero no eres ¡Uy! Vale Solo necesito Gasolina, tío Jason, ¿sabes dónde hay gasolina? Por su casualidad Eh... Sí ¿Ah, sí? Sí En... Hay una casa Donde estoy yo Que hay gasolina, ven ¿Ah, sí? Sí Ven, ven, ¿Vetas a tu casa? Ven, ven, ¿Vetas a tu casa? Ven, ven, entra, entra ¿Entro? No, esta no es Tío, estoy súper cansado el tío, este Eh, tranquilo, tranquilo, tranquilo Hostia Estoy ahora con un gordito Que creo que me va a ayudar A ser mejor ¿Con un gordito estabas? No Uy, ese gordito lo he visto hace tres segundos No Sí, te lo juro Vale Yo confío en el gordito básicamente porque tiene una escopeta ¡Mi gordito! Quiero estar con él Me hace feliz Vale, 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 vale ¡Churches! ¡Churches! ¿Qué? Creo que te voy a ver ¡Churches! ¡Churches! ¡No! ¡Escopeta! ¡Dale con la escopeta! ¡Orden! ¡Aca, churches! ¡No! ¡Churches! ¡Aaah! ¡Pero qué traidor de mierda, tío! ¡Qué traidor de mierda! Te he matado, churches Ha sido sustito, eh Pero... Pero qué traidor el de escopetillas, tío Tranquilo Mira, el gordito Mátalo, por favor Mátalo No hay problema, ahora voy a por él Mátalo, Fora Mátalo por tu padre, tío Tranquilo Mira, mira la cara de los gorditos, tío ¡Ja, ja, ja! ¡Qué cabrón! ¡Ah! ¡Hostia! ¡Se ha tirado! ¡Se ha tirado! ¡Corre! ¡Se ha tirado! Pero no tiene nada que hacer, ¿verdad? ¡Míralo! ¡Oh! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡JUADRE! ¡Hostia! 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 ¡Vaya, play, churches, eh! ¿Cuántos quedan? ¡Lol! ¡Ja, ja, ja! ¡Una persona, churches! ¿Sí? ¿Y sé dónde está, amigo? ¡Oh! ¡Oh! ¿Estás usada? ¡Ven para acá, prima! ¡Corre, corri, está llena de sangre! ¿No puedes abrir la puerta normal? ¡Sí, pero... ¡POR RIPO! ¡Eh! ¡Pum! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, no! ¡No me jodas, tío! ¡Hostia, tío! ¡Hostia, tío! ¡Pues es que guapo el Jason, tú! ¡Pues es que Jason es la leche! ¡Buah, ya se va para su casa! ¡Ya, ya, ya ha hecho su trabajo! ¡Me mataba a los cuatro! ¡Ya está allí, tío, hermano! ¡Madre mía, tío! ¡Hostia, qué mal rollo, tú! ¿Y esto qué? ¡Qué mal rollo! ¡Pues bueno, chavales! ¡Hasta que el vídeo de hoy de Friday 13! ¡Hoy Fall ha sido el Jason, vale! ¡Pero puede, puede, puede que haya una venganza! ¡La va a ver, chuches! ¡La va a ver! ¡Y creo que la va a ver! Así que bueno, espero que os haya gustado mucho el juego Hemos así tanteado un poco lo que vienen siendo los personajes y tal Pero me vengaré Así que nada, si queréis más vídeos de Friday 13 Ya, ya, ya os digo de 20.000 maneras el juego, tío Si, tío, si queréis más vídeos de ese juego, dadlo con un pedazo de like Suscribíos y nos vemos en la próxima ¡Aaah! ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.